Hola hola, bienvenidos a mi canal en donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de los videojuegos. En el video de hoy hablaremos de un tema muy interesante que involucra al videojuego Honkai Star Rail y su relación con Honkai Impact 3. ¿Es Honkai Star Rail una secuela directa de Honkai Impact 3? Pues vamos a averiguarlo. Cuando escuchamos el nombre Honkai, lo primero que se nos viene a la mente es Honkai Impact 3, sin embargo, la relación entre Honkai Impact 3 y Honkai Star Rail es más compleja de lo que parece. En una entrevista exclusiva con One Esports, Joyovers, el desarrollador del juego, declaró que Honkai Star Rail no es una secuela directa de Honkai Impact 3. En cambio lo llaman una secuela espiritual que comparte temas, elementos y personajes con Honkai Impact 3, pero que debe apreciarse como un título independiente. A excepción de Weld, todos los personajes anteriores de la serie aparecerán con identidades completamente nuevas en Star Rail, por lo que los jugadores no deben preocuparse por su conexión con otros juegos. En resumen, no es necesario haber jugado Honkai Impact ni ningún otro juego de la franquicia Honkai para disfrutar plenamente de Honkai Star Rail. Pero, ¿qué hay de la conexión entre ambos juegos? El desarrollador explicó que Honkai Star Rail está hasta cierto punto conectado con los títulos anteriores, refiriéndose a sus personajes iniciales, Weld, Kimeko y Bronia, que también aparecen en Honkai Impact. Weld, en particular, es la clave para conectar la historia de Star Rail con otros títulos de Honkai. Él es el ex soberano del Anti-Entropy y miembro actual del Astral Express, un gran tren que viaja por todo el universo. ¿Cómo terminó en las galaxias la segunda generación del primer Herschel? La respuesta es bastante sensible, ya que aporta contenido importante a esta nueva obra. Por lo tanto, esta es una de las preguntas que los fanáticos de Honkai Impact tendrán que descubrir jugando Honkai Star Rail. En conclusión, Honkai Star Rail no es una secuela directa de Honkai Impact 3, sino un juego independiente que comparte algunos elementos con su predecesor. Si eres fanático de Honkai, definitivamente deberías probar Honkai Star Rail, para conocer la nueva trama y aventuras que te esperan en este universo. Hay que destacar también que los desarrolladores han mencionado que Honkai Star Rail se encuentra dentro del mismo universo en el cual se desarrollan la mayoría de los juegos de Hojo Verso, pero esta debería tomarse como una línea paralela o una línea argumental totalmente diferente. Coméntame qué te pareció a ti esta nueva entrega de la saga Honkai. Puedes hacerlo en la caja de comentarios. Si este video llamó tu atención y te gustan los juegos de estilo anime, te recomiendo este video de aquí que seguramente te interesará. Muchas gracias por ver este video, que tengas felices farmeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.